hola chicas cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a estar abriendo hoy mi pedido de campaña número 8 de velcro que como pueden ver me acaban de llegar estas tres cajitas este de acá abajo el azulito es un premio de constancia entonces bueno ahorita lo vamos a abrir yo creo que este lo vamos a dejar para el final y vamos a empezar entonces con estas dos cajas que son parte del pedido y listo chicos así es como se ve la cajita y viene hasta arriba la factura entonces la voy a quitar viene aquí un flyer de liquidación que en esta campaña yo no pedí nada de liquidación luego viene aquí el flyer de regalo por pedido o este es el premio de constancia que viene el paquete a o el paquete b y justamente hace ratito una suscriptora me estaba diciendo el cambio de productos de el paquete a o la opción a porque originalmente era un perfume de si no mal recuerdo era el eclat de level venía un como un tratamiento para los ojos en rolón de la línea nocturna de level venía un cromo black y si venía también este jueguito de joyería y ella justamente me estaba diciendo que los habían cambiado por estos productos y pues si ya confirmado ahora serán estos productos y si ustedes no quieren esta opción pueden elegir esta otra que es un juego de vajilla de 12 piezas y en esta opción vienen cuatro platos planos cuatro platos hondos y cuatro platos para ensalada de la marca de royal norfolk que esta marca yo no la conozco honestamente pero este pues no sé ya veré qué premio elijo si la opción a o ver chicos luego por aquí salen estas bolsitas que son de color negro y aquí tienen el logo de saison y en la parte de abajo tiene color gris y pues ya la el asa es de color blanco y las pedí porque se me hicieron bonitas como para entregar mis productos para cuando un hombre me regale me compre algo entonces ya puedo entregarles así muy muy bonito sus pedidos y como no sabía si iban a volver a salir pues me pedí estas cuatro chicos luego por acá salen los catálogos que estos son de campaña 10 viene el de saison el de esika y luego viene el de level que ya saben que estos catálogos yo les dejo siempre los adelantos entonces lo van a poder encontrar aquí mismo en el canal que como quiera yo les voy a dejar por aquí abajo en la caja de información el link para que puedan ver este vídeo y bueno hablando de esta portada chicos esta muestrita estaba disponible pero ya el momento de que facturen mi pedido decía que estaba agotado entonces pues ya me quedé con las ganas chicos y si le quería pedir porque les quería hacer la reseña y hacerles por supuesto un vídeo entonces pues nos vamos a quedar con las ganas chicos ahora pasando ya a lo que viene aquí en la cajita tenemos aquí esta fragancia que se llama nitro air este es para hombre y viene de 100 mililitros este lo pedí para tenerlo en stock porque ya me di cuenta que ya no tengo fragancias para hombre y ya ven que ya se viene lo de el día del papá entonces necesito y bueno tener como que disponibles estas fragancias para poderlas ofrecer y pues pedí esa sé que todavía tengo tiempo pero me quise pedir esa porque me faltaba un piquito para completar mi pedido mínimo entonces pues lo pedí por eso y lo siguiente que sale por acá es este kit de fragancias que se llaman yo que veo que le quitaron el it's que es la versión anterior y ahora solamente le dejaron en yo esta ya es la nueva presentación y este kit me aparecía a un precio como preferencial entonces este me lo pidió mi esposo viene el normalito este viene de 90 mililitros y viene con un pequeñín de 50 mililitros chicos esta fragancia siento que es como de las más conocidas de la marca y este aroma dice que es brutal que tiene notas de limón y mandarina y otra cosa también muy padre es que es para hombre y para mujer otra cosa que sale por acá chicos es esta muestrita de spa collection es de la de nectarins royal pedí esta muestrita porque creo que la otra que tenía la regalé la obsequié a una clienta entonces por eso este me pedí otra y que más chicos a salen por acá otros productos por esto los dejo a una editorita se los enseño vienen aquí este paquetito que también me pedí que estaba creo que como en 29 pesos algo así pero voy a buscar la imagen y se los dejo por acá para que vean el precio y la imagen exacta pero pues es básicamente este duo este es de la nueva concentré total que es un hidratante en gel y dice que tiene ácido hialurónico y prebióticos y viene la muestrita de 6 mililitros y viene esta otra que todos ya conocemos es el concentrado global para rostro este es una cremita y viene de 5 gramos entonces me lo pedí más que nada por este porque como es un lanzamiento y la verdad es que si me dolía un poquitito el codo entonces por eso mejor me pedí primero la monstruita para ver qué tal me cae y lo siguiente que sale por acá es esta fragancia que se llama my moment este es un lanzamiento y solamente me pedí esta la moradita no me la quise pedir porque la olí en el discover del catálogo y como que no casi no me llamó la atención pero esta sí y siento que me arriesgué con esta porque no sé si recuerden que yo no tuve como muy buena experiencia con esta línea de my moment la vez pasada que invertí en las en los dos aromas entonces pues quedé bien decepcionada y pues aparte sentí que mi dinero pues no lo aproveché en estos productos o sea fue dinero desperdiciado entonces pues si lo pensé y pues a última hora me decidí pedí esta fragancia nada más nada más me arriesgué con una es la rosita esta dice que es la tropical bites y esta viene de 100 mililitros chicos la voy a destapar nada más como para enseñarles la la botellita y que ustedes pues la vean porque pues para esta fragancia les voy a hacer como una reseña les voy a dedicar un vídeo a esta fragancia para contarles qué tal la duración qué tal las notas el aroma y demás cositas que siento yo que deberían de saber de esta de esta fragancia entonces ahorita ya es tarde como para probarla creo que ya son como siete y cachito de la noche entonces pues ya mañana la probaré a ver qué tal aguanta hay chicos no encuentro dónde destaparla a ver espérame tantito porque no no encuentro como de dónde ya le encontré como y viene así miren en la cajita viene como de tres colores rositas no cuatro con este y aquí trae como una hojita verde menta y se ve bien bonita chicos esta se supone que tiene dos fases y la intención de esta fragancia es que además de perfumarte te hidrate el cuerpo con esa fase oleosa que tenemos que mezclar y bueno yo la saco así y yo creo que la moví poquito que ya se está mezclando todo pero a ver vamos a quitarla porque se supone que está así se agita y es lo más curioso de estas fragancias porque se supone que una fragancia no se debe de agitar entonces pues está así entonces vamos a agitarla y miren se vuelve como un color como entre color duraznito y rosita se ve muy muy bonita chicos ahí está y el frasco se ve resistente si es de un vidrio grueso es como el tipo de vidrio de la de nectar en royal de level y bueno ahí está es como un tipo triangulito a ver si se alcanza a ver no rombo ahí está ya ni me sé las figuras geométricas tache para mí pero ahí está es esta botellita y aquí encontramos que dice my moment y dice tropical vibes y pues y chicos aquí está como que tardando en volver a digamos a su fase normal o sea que se separen las dos fases ahí sigue toda junta entonces la voy a atomizar pero no les voy a contar chicos les voy a hacer un vídeo vamos a esperarnos hasta este vídeo y pues ya más adelante les contaré me voy a reservar mis comentarios entonces miren ahí ya como que se empieza a separar aquí es como que al lado de abajo moradito y ya creo que en la de arriba era como naranjita o amarilla lo que amarilla no ahí está miren ya se está separando las dos fases y aquí si se alcanza a ver como que la oleosidad y pues ahí está la fragancia esperen pronto la reseña yo creo que ya mañana la pruebo chicos y bueno pasando ya a los últimos productos de la caja vienen estos dos ya se me cayó uno pero estos dos vienen totalmente gratis y viene aquí un delineador que como pude ver en mi factura digital es un delineador de color azul y si dice azul profundo y este es de la línea de estica pro y luego viene un labial en el tono fucsia pink y este es de la línea de color fix ahí están estos dos fueron por haber metido el pedido fic estos les digo son totalmente gratis y este estos de esta línea como que casi no me gusta entonces la voy a dejar en el stock pero este sí y la verdad es que justo traigo unas ganas de este color azul para hacerme un delineado entonces pues me cae como anillo al dedo este delineador y pues ya quedó así totalmente vacía esta cajita entonces ahora les voy a enseñar los sartenes listo aquí ya tengo esta cajita con los sartenes son de la marca de eco y la verdad es que le pensé mucho para pedirlos porque vi las especificaciones en el flyer y si siento que están bien delgaditos y aparte esta línea siento que o esta marca más bien siento que no dura mucho porque el teflón a veces como que se va este levantando y se va quedando ya después en la comida y pues no está padre eso verdad y aquí lo que veo es que no trae como un sellito de seguridad o algo así entonces esperemos que estén completos yo confío mucho en mis repartidores porque ya llevan años aquí en la empresa o al menos los seis años que yo ya llevo aquí en Belcorp han sido los mismos repartidores no los han cambiado entonces pues confío en ellos más que creo que una vez los cambiaron y eso creo que porque tuvieron ahí como que hicieron como desinfección en la bodega o algo así entonces nada más esa vez los cambiaron pero siempre han sido los mismos y yo confío mucho mucho en ellos chicos incluso una vez se les olvidó darme una bolsa y al siguiente día regresaron y me la dieron entonces posible así se ve la cajita entonces ya saqué aquí los centenes se supone que son tres vienen como por tamaños viene aquí solito este pequeñito y miren este sí me gusta porque es como para hot cakes entonces me sirve porque así lo puedo hacer a mi hijo para el lunch entonces está bonito miren se los voy a acercar aquí un poquito vienen de color rojo creo que los tres y aquí en la parte de abajo dice eco y pues sí como lo pensaba si la verdad se sienten bien bien delgaditos aunque el mango si está grueso eso sí pero pues ya el sartén en sí pues si se siente bastante delgadito luego aquí vienen envueltos los siguientes y este es un poquitito más grande y viene este más grandecito ahí está para que vean más o menos los tamaños ahí están chicos y vienen de color rojo creo que en la cámara se ve como un rojo carmín pero son como rojo quemado y pues no sé voy a pensar voy a pensar si me los quedo porque también ya se me hacen falta sartenes oro nada más me quedo con uno y los otros los vendo aquí en la caja dice que tienen una tecnología geotermic para mayor durabilidad entonces dice que es un antiadherente libre de pfoa que no sé exactamente para qué sea eso y vienen como las medidas de los artenes y el diámetro es de 18 centímetros otro trae 20 y el otro 24 para que me den una idea para que vean ustedes qué es lo que van a elegir y así es como terminamos con este vídeo este fue todo mi pedido de campaña 8 de velcro nosotros nos vemos en un siguiente vídeo bye